Ok, sabemos que Repil Podcast recientemente tuvo a la actriz esta no por a Polonia y también otras mujeres que se dedican a la industria de no por y de Página Azul Y están diciendo aquí cosas muy interesantes, en este video van a estar hablando de cómo supuestamente intimidan a los hombres por dedicarse a ser cariñosas virtuales Y por esto es, por este motivo y no por otras cosas, es que los hombres no quieren con ellas, o quieren algo serio con ellas por lo menos No por el hecho de que sea mi hombre y tenga que ser un gorila, que os cogéis a un jodido taraunga, vale, de verdad, y ya podéis ser las 5 más amigas del planeta tierra que si quiere os comete a chinchetas a todas y os pone la pared para poner la foto No te estoy hablando de quién puede a quién, vale, te estoy hablando de en una situación, me gustaría que... Yo estoy hablando de violencia, no estoy hablando de que te digan, eres una zorra, no, no, claro, pero yo te estoy diciendo que hay violencia, que sí, que vale O no, de qué, vale, ha dicho que si vamos por la calle ¿Quién no va a querer que le defiendan? Claro O sea, si yo voy con ella por la calle y pasa algo, yo voy a querer defenderla Ay, gracias, K, se lo diré Hubo gente que pusieron como todo, que pusieron un montón de hate, otra gente que pusieron cosas bonitas, pero es como todo, a mí también me ponen hate todo el tiempo ¿Sabes? O con mi hermana, o con mi padre, o con un amigo Vale, el micrófono, por favor Para que estemos también igualados, si me viene un hombre como el de grande, es lo más normal que se meta él Vale, entonces, y si no lo hace, ¿qué pasa? Hombre, es que cualquier persona que esté a tu lado, que salga corriendo cuando tú estás en peligro, es un ruin No, 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 estamos hablando de tu hombre No, del suyo ahora mismo Vale, no, no, de vuestro hombre, estamos hablando de vuestro hombre, ¿qué queréis? ¿qué esperáis? Hombre, pues vamos a ver, si me defiendan en ese momento, ¿no? Vale, entonces, una persona Vale, vale, no, no, persona no, vuestro hombre, estoy hablando de vuestro hombre, que vuestro amigo salga corriendo, al final del día, él no es con el que vais a tener un futuro Cualquier persona que vaya a salir corriendo no va a estar en mi vida ¿Eh? Cualquier persona que vaya a salir corriendo no va a estar en mi vida ¿Chico, tu futura pareja? Sí, sí, claro Que te defiendan, ¿no? Hombre, claro, por supuesto En el aspecto, sí Vale, si pretendes un estado de protección primitivo de tu hombre, aprende a obedecerle en esas situaciones No Ah, no Depende Ah, no A ver, yo puedo tener dos dedos de frente y decir, coño, él le va a soltar dos puñetazos, yo me voy a apartar, se lo dejo a él Claro Pero no sé, esa frase que ha soltado en esta situación, tú te callas, tú me obedeces, no sé qué A mí esa frase me la dice mi novio Es que le vas a partir tu la boca Es que tengo toda la razón del planeta Tierra, o sea, hasta las mujeres más radicales han dado la razón en eso Sí ¿Pero en qué mundo vivís? ¿Cómo que no queréis que se le pierdas? No entiendo, no entiendo Mi chico ideal Vale, su chico ideal, venga Oye chicas, por favor Mi chico ideal, económicamente independiente, que no quiere decir que vaya buscando el dinero ni mucho menos del que vaya a ser mi futura pareja Económicamente independiente, que sepa ganar su propio dinero y que sepa sobrevivir, que no sea un mimado, que no sea un niño de garaje de su madre, ¿sabes? Lo triste es que para decir una cosa tan básica como que quiere que su pareja sea un hombre independiente económicamente, o sea, que no dependa de su madre o algo así Que tiene que poner ese prefacio de no quiere decir que quiera vivir de él, o sea, es una cosa tan obvia y tan básica Pero hay tanta gente que a lo mejor se ofenderían por eso, o mujeres que a lo mejor lo han llevado a un extremo, que es como, no, 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 pero no quiere decir que quiera vivir con él Es una cosa súper normal, obviamente quieres que tu pareja sea financieramente independiente Excepciones serían, no sé si tienen, no sé, 16 años o algo así, pero ya con cierta edad, por favor Personalidad, pues una persona inteligente, respetuosa, fiel, agradable, con mucho sentido del humor, cariñosa No sé, o sea, yo creo que es... Más un hombre, porque a lo mejor hubo una mujer, una mujer que se dedicó a ser ama de casa todavía y no sé si se ha divorciado o no, una cosa así El hombre, el ex todavía le provee, pero un hombre no veo como... Lo normal que se... No sé que tenga una sugar mama o algo Que se puede pedir Y físicamente, pues sí que es verdad que a mí me gustan los chabeles así guapete de cara Pero es que al final cuando te enamoras de una persona te da un poco igual luego el físico Entonces yo no busco... Lo que sí que no me gustan son los mazados de gimnasio que parecen un croissant y no pueden bajar los brazos Eso es lo que me gusta Vale Y ya está, ¿no? Pues a ver, a mí un hombre que económicamente... No que esté por encima ni por debajo mío, en verdad, eso creo que me importaría más su motivación diaria El como... No sé, su propósito a la larga, ¿no? En plan... Vamos a dejarlo ahí El tema que sea, no sé, que sea seguro Que tenga las cosas muy claras y que tenga muchísima personalidad Que no sea bipolar Sea como sea, que desde el minuto uno que yo lo conozca, no se modifique Que sea siempre igual Yo creo que eso es lo que más me llama de un hombre Que sea muy seguro y que tenga mucha personalidad Buen punto que acabas de hacer aquí, Marga Ojo, ahora voy a soltar una pequeña frase, ¿vale? Me parece muy buen punto también Creo que eso es como el sueño de todo el mundo Que cuando conoces a alguien que se mantenga de esa manera Pero también, evidentemente, sí van a haber cambios Con el simple hecho de envejecer ya van a haber cambios Olvídate de lo demás De que, por supuesto, también quieres que esa persona... Es que también, no sé, por un lado es eso Pero por otro lado querrías que esa persona evolucione, ¿no? Cambiar a peor es otra cosa, pero cambiar a mejor, sí Vale Continúa ¿Y qué más habías? ¿Económicos? ¿Social? Físicamente Físicamente Es que a mí me tira mucho la personalidad Puedo tener un gusto... Es que en particular no tengo ninguno No sé, a mí me mueve más su energía, su frecuencia Es como... no sé, su personalidad, yo diría El físico, pues, no sé, algo normal Voy a abrir un melón Si pesa 200 kilos, ¿te da igual? No es que me dé igual Sino que el hecho de conocerlo sería casi imposible Ya lo entiendo Vale, pregunta sería, Apolonia, tu chico ideal, por favor Pues es que no tengo ningún prototipo, la verdad No, es que me... una conexión Una conexión ahí... y luego ya luego vas a conocerlo, ¿no? Y tiene que tener, pues... tiene que tener unos valores ¿Qué valores? ¿Valones o valores? Valores Tiene que tener unos valores, ¿no? Tiene que tener unos valores Por ejemplo, pues, que sea... A mí me gusta que me respete Que entienda mi posición Que tenga también un nivel económico similar al mío Porque lo que no puede ser es yo con un milurista La verdad que lo he intentado y no puedo estar... ¿Por qué te ríes? ¿Es verdad? Más triste que lo paso yo Pero es que no puede ser Es imposible No cuadramos Porque yo pago muchísimo más al final y yo no puedo Entonces... No te gusta, no te sientes reír No me siento protegida económicamente En el momento y digo, mira, ¿y esto qué es? ¿Que tengo que pagar yo todo entonces al final? Claro Y esto funciona así Entonces yo, pues... Claro, es que yo sé que es actriz no por Y las actrices no generan tanto En realidad Pero creo que también hace página azul Entonces ahí es donde estaría generando bastante Y más si es tan conocida No sé, con un empresario O un famoso... No entiendo ¿Con quién puedo estar? Sinceramente Que tenga mi nivel económico Pues es complicado Vale, me parece clave esto ¿Queréis hombre masculino? ¿Os parece importante que sea masculino? A mí me gustan afeminados ¿Te gustan afeminados? Me gustan los asiáticos, no te digo más Es que soy de abajo A mí también me gustan afeminados Y que me van a reír Así con el pelo para el lado Y que aparecen con los bracitos así de espagueti Me gustan delgados, sí Pues qué raro Vale, ¿a ti? Yo nunca entenderé eso Sin ofender Cada cual tiene sus gustos Pero nunca entenderé ¿Esa masculino te gusta un mínimo? A mí me vero Vale, ¿a ti? Sí, a mí me gustan afeminados Pero a la vez O sea, los cantantes de estos K-pop No sé Parecen muy afeminados Sin duda Sean alfas Es que no sé cómo explicarlo Eso Afeminados significa sensibles Me gusta un tío sensible Eso me refiero Pero no tiene por un hombre Un chico de ser sensible Pero solo contigo Es que es lo que yo quiero ver Decidme si me equivoco Creo que a una mujer Me gusta sentir Tiene un tío que es una piedra Que es una roca Que es un robot Pero con ella Solo con ella Muestra un lado más sensible Eso, eso me refiero Vale, pues se nos ha afeminado Ahora qué pasa Que los hombres tenemos que todo el día Sí, hazme la cena No A la cocina mujer No, joder Se puede decir mi amor Hazme la cena, por favor No Bebe, bebe Claro Y luego Vale Y vale Masculino ¿Sabéis? Lo he dicho antes Pero quiero recalcarlo Parte de la masculinidad Señores Es el querer una mujer exclusiva Independientemente que hayas estado con tres Que tu chocho esté por ahí Por 399 al mes en internet No, vale Yo soy 1499 ¡Ay va! ¡Ay va! Pues yo desde que he empezado Empecé con 20 Y máximo he bajado a 1499 Y no voy a decir nada Porque no Pero eso aprendería Es bastante cómico Se está haciendo un juicio Vale Pues parte de eso Es un poco la exclusividad En cierto sentido Yo Los estándares están tan bajos Actualmente que 1499 No está tan mal Es mejor que las 399 Supongo Exclusividad Claro, para ti es eso Pero para mí, por ejemplo En plan, para mi pareja Puede ser otra cosa ¿Sabes? No hablo yo como hombre Me refiero A ver, yo es que yo En esto soy bastante radical Yo lo reconozco Para la sociedad moderna Y de hecho soy un jodido Betónidas de las guemópilas Para cualquier hombre De hace 60 años O sea, yo exijo Que tenga un bódica Evidentemente Que no suba ni siquiera Fotos medianamente provocativas A las redes sociales Me parece clave Para considerarte yo Candidata a ser la madre De mis hijos Menos mal que no te quiere de pareja ¿Eh? Menos mal que no te quiere de pareja ¿Cómo que no me quiere de pareja? Oiga, Ignacio Ruiz Barquin Hermano, te quiero un montón 500 euros de donación Eres una jodida bestia Te quiero Lo voy a leer Lo siento, se acaba eso No, no, lee, lee Por Dios Quieren lo bueno de tener una relación Sus hijos Sus hijos eran unos simp Sin autoestima Enorme J Él aplasta El aplastar a cucarachas Bienvenido al mundo empresarial Vale, no se refiere vosotros Con eso, quiero que no sepáis Enorme, vale hermano Te quiero mucho Nada, es una cosa que yo tenemos Si, es un empresario Bueno, tú tienes requisitos Y tú y vosotros Yo respeto Cada persona a unos Vale, pero a Polonia Aquí está la clave De toda esta conversación A la vez de este podcast Venga Que nos pensamos A ti y a las mujeres No os importa Que vuestros chicos Se haya cepillado A 50 pavas antes De hecho Antes no Os importa el bódica Donde el hombre Si es demasiado bajo Si un tío no es virgen O no ha estado con pavas nunca Y no tiene experiencias Como, bien ¿Qué cojones? Esto es malo Hombre, pero porque sería un poco raro Exacto, pero el cambio Sabéis que los hombres Mira, los gustos de los hombres Y los gustos de las mujeres Son antagónicos Casi que lo que un hombre Considera valioso Una mujer no lo considera valioso Mientras un hombre Una chica muy alta No es atractiva Una mujer no considera Un hombre muy bajito Atractivo en absoluto ¿Ves? Antagonismo También ocurre lo mismo en el sexo Una mujer demasiado experimentada No es atractiva A la hora de formar un vínculo En el largo plazo No nos gusta Es como joder Porque yo que El hombre El macho masculino Instintivamente inherente Estoy remontándome A la época primitiva Que seguimos teniendo Esos instintos primitivos dentro Lo que hacen es Dicen Yo quiero una mujer Que sea Otro día estaba viendo una cosa A ver si recuerdo exactamente Lo que decía De hecho creo que lo tengo aquí escrito Entonces se los voy a leer Un momentito Para garantizar patrimonio genético Porque esto viene con nosotros Desde la psicología evolutiva Un montón de años Para luego ponerle los cuernos Con la experimentada Exacto Pero eso lo decís vosotras En la realidad Eso es lo que pasa Cuando hay ese trauma Es difícil salir de ahí Y yo solo lo comparto Como que escucho muchas chicas Decir eso Y es entendible Porque si sucede Si sucede bastante Y ni siquiera Tiene que ser una cosa Que suceda actualmente Porque de hecho Actualmente una mujer Que sea como muy Muy exclusiva Y poco promiscua Tampoco es que sea muy común Porque No como que una Una mujer así Que luego le pongan Los cuernos Con una más experimentada No sucede tanto Porque no existen Estos extremos tanto Como que todo el mundo Está más o menos igual Yo diría Obviamente hay gente Que más o menos Pero yo creo que es más bien Como el típico Cliché Pero que es verdad Que antes sucedía Del hombre que se casaba Con la mujer virgen Y luego sabíamos Que estaba con caliñosas Y todo eso Y entonces como que Los hombres siempre intentan Decir Ay no Pero yo no la quiero Ok pero le estás haciendo daño De todas maneras A esa mujer Que sí simplemente Ha estado contigo Que los hombres A la hora de ser Infieles Porque tenéis muchas más opciones De hecho una mujer Solo respeta a un hombre Que sabe que le puse Infiel Una mujer solo respeta a un hombre Una relación que sabe Que tiene opciones De ser infiel Y decide no serlo De hecho una mujer Que tiene muchas opciones Como vosotras No va a estar con un tío Que no le escribe ninguna pava De hecho os regeneraría rechazo Una chica que tiene opciones Dice yo quiero a un hombre Que otras muchas mujeres deseen Es instintivo Bueno ya tengo lo que les iba a decir En cuestión de esto De la evolución Esto es algo que tengo que memorizar Que lo tenía más o menos memorizado Pero bueno Dice Si tuviéramos que ver La evolución humana Como una hora Esto es de un libro Por cierto Sería la diferencia Entre los primeros 59 minutos Y 43 segundos Y los últimos 17 segundos Lo que quiere decir esto Es que los Si estamos viendo La evolución humana Como una hora Los primeros 59 minutos Y 43 segundos Son todo lo que consideramos Como prehistoria Como el típico cerebro Este De simio Las cosas que tenemos Muy instintivas Y luego los últimos 17 segundos Ya es más la modernidad Ya son como ciertas Ciertas cosas Ciertas leyes Ciertas regulaciones Ciertos mandatos Etcétera Sobre todo en cuestión de relación En todo Pero en este caso Aplica a las relaciones Como la monogamia Ese tipo Que anteriormente Ninguno de los dos géneros Ahora monógamos El hecho de que tengamos Como nuestra familia Bajo nuestro Nuestro nombre Como este es mi hijo Versus todo el mundo Cría a los hijos Etcétera Yo en mis gustos No lo considero así Cómo no A ver Desarrolla Es decir Tú tienes un pibe Y eres la única mujer del mundo Que lo considera atractivo Nadie más Estás contenta Esta compañía femenina Esta mentalidad no la tengo A ver Apolonia Tú qué opinas Te lo acabo de decir Una chorrada Pero enorme No Dilo Me voy al baño Me gusta mucho El color de piel de Apolonia Es que dices cosas También muy extrema Quieres estar con un hombre Que no lo resulta atractivo Yo soy el extremista Con el determinante mayúscula Y totalitaria me refiero Que no todo es así siempre No, no, no Evidentemente personas Yo he visto famosas preciosas Estar con cada craco Que digo Claro, pero ese craco Tiene la cuenta un billón en el banco Pero es que a mí Yo me quedo con la misma cara Como si no lo tuviera En plan de El estatus económico es muy poderoso A la hora de juzgar parejas Lo siento Pero el hombre top es el hombre Es que me repito más que las Pero bueno, tengo que hacer el trabajo El hombre top es el hombre Que tiene dinero Que encima tiene físico Y que encima tiene labia Y estatus social Ya está Ese es el hombre top Ese es el hombre que todas las mujeres Se matan por él Encima si es masculino Tiene fuerza Es capaz de proteger Claro, ese es el hombre top Ese es el hombre que todas las mujeres Desearían tener El que todas las mujeres quieren De padre de sus hijos Entonces los hombres como tú Quieren tener a una mujer Que no le guste absolutamente a nadie más No, a mi mujer la tiene A mi mujer Yo quiero que cuando llegue a un sitio Todo el mundo diga Que es la más guapa del local Ahora bien Que no suba una foto en Instagram Para que toda su plebe diga Que es la más guapa Y buscar validación de otras personas Quiero que sea la más guapa Pero que seas mía Y que no esté intentando Buscar la aprobación de otros hombres O sea, le prohibirías tener redes sociales también Le prohibirías tener redes sociales Yo no prohíbo nada a nadie A mi, pero te voy a responder a eso Me encantaría Que eres una Amish, tío ¿Qué es eso? No sabes lo que son los Amish Viven sin tecnología Qué exagerada la gente Lo típico Los Amish Déjame ver Porque tengo ahora un nuevo formato Porque yo estudié en la universidad Todas mis historias son de una universidad Yo estudié en la universidad En un pueblo Que era relativamente cerca de Lancaster Donde viven los Amish Bueno, los Amish viven en diferentes lugares Pero en Pennsylvania viven bastante Y me crucé con algún que otro Cuando iba de camino a la universidad Y son gente que hablan El idioma que se dice que habla Se llama Bueno, en inglés es Old Dutch Old Pennsylvania Dutch Que significaría holandés Antigua Pero no es holandés En realidad es un alemán muy antiguo O sea, un alemán como de 1600 Que se ha mantenido así Y de hecho los alemanes actuales Cuando lo escuchan hablar Ni se enteran Y son gente que viven Como si estuvieran en ese siglo todavía Como los 1600, 1700 No utilizan electricidad Hay categorías y categorías Algunos más estrictos Y otros que no Pero viven de esa forma todavía Y bueno Jota está diciendo Que él quiere una mujer Que no se exhiba en las redes Y la chica esta Dice que quiere una Amish Y después dicen Que él es el extremista O sea, imagínate Que extremista tienes tú que ser Para pensar que Porque una mujer No se exhiba en las redes Que es una Amish ¿Qué lavado de cerebro Tienen con página azul y todo? Ah, sin, no sé O sea, como robos ocultos Del resto del mundo No quiero nada Que es una Amish Por favor No tengáis conversaciones paralelas Dime que es una Amish No, pues eso Hay gente que vive Como de manera muy tradicional Sin ningún tipo de tecnología Ni nada Guay, me encantaría Claro, o sea ¿Cómo se dirá Amish en español? Los Amish Igual Vale Eres una mujer Pero dice también Secta religiosa menonita Tal vez eso Menonita Sería o Sea preciosa Que llegues a un sitio con ella Y todo el mundo la admire Y tal Todo el mundo querría estar con ella Entonces tú te sentís Sí, pero que la mire por guapa No por zorra No, no, claro Porque yo no he dicho eso No he entrado ahí, eh O sea, tú has dicho Cuando estabas hablando con Marga Estabas diciendo Como que las mujeres Como por norma general Nos sentimos más atraídas Hacia hombres Que tienen como muchas opciones ¿No? Yo no sé eso De romantizar los Amish Porque Yo he oído cosas muy turbias Porque sí conocía gente Que vivían en la zona He escuchado cosas turbias Y con los que me he encontrado He visto cosas Cosas bastante raras Si quieren algún día les cuento Se escriben muchas chicas Que podrían quedar con cualquiera Entonces es porque ese chico Pues está bueno Digamos en palabras así simples Entonces con una persona Una chica Que esté buena Va a pasar lo mismo Salvo como dices tú Que no suba ninguna foto A la red social Que no haga absolutamente nada de eso Cosas que no existían Cosas que son completamente irrelevantes Ya, ya, ya El 2024 Donde todo el mundo se divorcia Donde no Donde nadie se casa Donde el que se casa Se divorcia Donde la gente se pone los cuernos Donde la gente está buscando Aprobación sexual de otras personas Donde la gente vende su cuerpo Por 3,99 Y en ese mundo no lo quiero Yo quiero mi casa Yo quiero mi casa en el campo Con mis vaquitas Con mis gallinas Y si puedo en algún momento Comprarme una buena propiedad ¿Vale? Entonces la sociedad No está hecha para ti Créeme que lo hago Créeme que lo hago A mí me la pela A mí me la pela Pero este es mi trabajo ahora mismo Y tengo que alcanzar determinado nivel Yo soy plenamente consciente De lo que yo tengo que hacer Para alcanzar lo que yo quiero Y tengo que trabajar mucho y muy duro Entonces estoy en ese camino Lo hago todos los días Todos los días intento ser mi mejor versión La respuesta es sí Ahora bien Claro que si yo puedo Dejo las redes sociales Dejo todo Lo dejaría todo Hombre claro y yo Lo dejaría todo Pero y te juro Me compro vacas Y yo también si pudiera Estamos todos aquí como yo y yo De hecho creo que estoy Voy a regresar a mi A mi telefonito Que no es iPhone Para pasar de la adicción Pero en mi huerto Si lo que necesitamos para vivir Son 4 gilipolletes No si yo también querría vivir 4 gilipolletes Con la gente que habla de las redes sociales Les prohibirían las redes sociales Mira yo no prohíbo Pero me encantaría que saliese de ella Decir ¿A qué quiero yo esto? Ya lo del huerto No sé yo Me gustaría plantar algunas cositas Pero más como para infusiones Y eso Pero plantar mi comida Suena súper difícil ¿Para qué? Las personas que te quieren Te llaman Te escriben a tu número personal Y ya está Las redes sociales ¿Para qué sirven? Para absolutamente nada Entonces esto es un juego Y yo en este juego estoy Porque claro Es una hipócrita de mi parte Que diga que las redes No sirven para nada Cuando me dedico a ellas Yo estoy intentando reventar Un poquito esta matrix Te voy a dar la razón Entonces ya está Solamente utilizo redes sociales Porque me dan dinero Si no fuese así Viviría en mi casa Yo quiero vacas, huertos, tomates Mi esposa mujer y seis hijos Vale y ya está Y a tomar por culo ¿Cuántos hijos? Seis hijos Yo sería un ami Ya tienes Ya puedes empezar Creo que los seis hijos Joder Que va Me cojo una niña de 20 Y ya está Tranquilamente Con una chica Un risto rejide ¿Cómo risto rejide? Una niña de 19 No, tampoco te pases 20 mil 20 mínimo 20 cupris de negros Lo bueno de ser hombre Es que a mí no se me acaba La capacidad de producir hijos ¿Sabes? Sí, no Nosotros acabamos A ver Baja la calidad Si llevas el móvil en el bolsillo Suena muy Suena muy bonito Creo que la mayoría De los hombres Que quieren formar familia Sueñan con eso Y de verdad Lo digo sinceramente Espero que pueda encontrarlo Pero sí Está duro Está duro Como encontrar una chica De 20 años Tradicional Más en España Y que quiera ser madre Desde tan joven Está difícil eso En el bolsillo mucho sí Se calientan los espermato Está ahí Está afuera Pero sí Sí que me gustaría En algún momento alejarme Así que soy un ami ¿Por qué cojones pasa esto? Que los amis son religiosos No son esos Él no sabe Pero la chica Me parece que la que le dijo Que era un amist Tampoco se entera Yo quería tocar un tema Es una pregunta personal Cortita No es ni ataque ni nada Te da la razón En todo esto ¿Crees que te va a resultar fácil Encontrar una persona Con la que compartir tu vida Que comparta tus ideales De manera de pensar? Sí O sea ¿Has encontrado alguna ya Y tú la has descartado? ¿O de momento no la has encontrado? Me pregunto un tanto complicado Y un tanto personal Pero te diría que sí Sí, te he dicho que era personal Sí Sí, sí, las hay Las hay O sea, has encontrado chicas Que te han encajado Pero las has descartado Sí Entonces no te han encajado Porque no encajan en todo Ah, vale ¿Qué dijo? Porque no encajan en todo A lo mejor sí O sea, yo no soy un hombre Yo no estoy buscando mujeres Pero yo tengo entendido Que sí está difícil ¿Tus ideales Y tu manera de pensar? Sí Sí O sea, ¿Has encontrado alguna ya Y tú la has descartado? ¿O de momento no la has encontrado? Me pregunto un tanto complicado Y un tanto personal Pero te diría que sí Sí, te he dicho que era personal Sí Sí, sí, las hay Las hay O sea, ¿Has encontrado chicas Que te han encajado Pero las has descartado? Sí Entonces no te han encajado Porque no encajan en todo Ah, vale Pero no entiendo qué dice Porque suena que dice Porque encajan en todo Pero supongo que se refiere Porque no encajan en todo ¿Cierto? Bueno, vamos a continuar Que no han encajado en todo ¿No? Vale A ver con cuál debería seguir